Hacer todos los cascos, tornillos, no sé qué, no me pongo para eso, ¿no? Para 600, pero... Yo creo que los platos están... Es una buena combinación, los platos la verdad que tienen también su maestría y su punto. Os dejo con Lucas Jiménez y un fuerte aplauso. Bueno, pues como decía Javier, bienvenidos y gracias por estar aquí este sábado, mañana de sábado, compartiendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, supongo que casi todos somos baterías, ¿no? ¿Cuántas baterías hay? A ver qué nos queda por ahí. ¡Guau! Menudo compromiso, eso está bien. Bueno, pues vamos al lío, voy a probar la PST7 de Paiste, la nueva rama que hay de la serie Locos, económica. Bueno, voy a tocar y vamos a ir hablando un poco de baterías y tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!